Kassim Yomar Tokayev fue investido presidente de Kazajistán en una sesión conjunta de ambas cámaras del legislativo tras la dimisión el pasado martes de Rusultán Nazarbayev, quien gobernó el país centroasiático durante casi 30 años. En su primer discurso como jefe de Estado, Tokayev destacó que la decisión de Nazarbayev de dimitir es una muestra de su grandeza como político de envergadura histórica y que el país le debe todos sus éxitos, especialmente su independencia. El nuevo presidente kazajo, que hasta ahora ocupaba el segundo puesto de la jerarquía política del país como jefe del Senado, recordó que su antecesor mantiene los cargos de presidente del Consejo de Seguridad del país y del partido oficialista Nur-Otán. Durante su discurso, Tokayev también propuso cambiar el nombre de la capital del país, Astana, por la de Nur-Sultan, como una forma de perpetuar el nombre de Nazarbayev. Según la Constitución kazaja, Tokayev ejercerá como presidente hasta abril de 2020, cuando termina el mandato para el que fue elegido su antecesor.